Y lo diré siempre, y en el mismo tiempo siempre hay un temor, hay un temor porque no es solamente el hablar. Como dijo una vez un hombre, aquí hay muchas personas que van a escuchar y las podemos ver, pero hay una persona que no vemos, y sin embargo él también está escuchando lo que se está diciendo, porque esto lo confina, y esa persona se llama Jesús, y la Biblia dice que él está velando por cumplir su palabra, porque nosotros no podemos cumplir lo que decimos, nosotros la sola cosa que podemos hacer es anunciar el mensaje. Por eso que queremos orar una vez más, el Señor pidele a Dios, no sé, 15 minutos, 20 minutos, que Dios haga que cada cual pueda salir de aquí con algo de Dios. Yo creo que con lo que vamos ya a escuchar, los testimonios ya hemos recibido de Dios. Y a veces nos preguntamos si hay que predicar más, porque si realmente estemos buscando a Dios, si buscamos verdaderamente a la luz, yo creo que esta noche hemos visto ya la luz resplandecer a medio de nosotros. ¡Aleluya! Oramos al Señor. ¡Amén! ¡Amén!